Gerardo Fernández permitió que le realizaran una pequeña entrevista donde daría a conocer que nunca han llegado a sentirse más mal de lo normal o que los envolviera la tristeza muchísimo porque su padre los enseñó a que debían ser un poco fuertes y resistentes a los momentos difíciles Nunca hemos estado desbastados porque mi papá nos ha enseñado a ser fuertes Se afirma que durante los cuatro meses donde Vicente Fernández estuvo internado solamente la familia sabe qué fue lo que en realidad tuvieron que vivir saben por lo que tuvieron que pasar y cómo se encontraba de verdad Vicente en esos momentos Si fueron cuatro meses que la realidad, nomás nosotros sabemos cómo estaba mi papá Gerardo explica que de verdad fueron momentos muy difíciles y muy complejos que envió toda la dinastía Fernández donde hacían todo lo que estaba a su alcance pero que reconoce que su papá sí estuvo lidiando con todo esto para salir adelante que don Vicente fue muy fuerte en esos días Fue una p*** para toda la familia que más ganas le echó todo el tiempo fue mi papá También Gerardo nos dice que el rancho va a seguir siendo de ellos y que la persona que quiera seguir visitando es bienvenida por eso es que uno de los motivos por los que decidieron sepultar a Vicente Fernández allí es para que cuando fueran a visitarlo llegaran a esta casa que es para todo su público El hecho de que mi papá aquí quedara para que el que quiera venir a visitar a mi papá aquí es la casa de toda la gente También habló un poco acerca de su mamá pues le preguntaron que cómo ellos la van a ayudar a sobrellevar este sentimiento y Gerardo reconoció la importancia que ha tenido y tiene su mamá en la familia Fernández por eso él diría que en estos momentos su mamá es la base de la familia que cuando Vicente tenía que irse quizás de viaje por algún trabajo pues era ella la que quedaba fielmente haciendo el papel tanto de padre como de madre y por tal motivo como ellos han venido demostrando lo unidos que son así seguirán siempre Además dio a conocer que no sabe si le realizarán un homenaje en honor a su papá en el Palacio de Bellas Artes Otra de las cosas que expresaría es que el hecho de que su papá haya partido físicamente no significa que el rancho de los Tres Potrillos lo van a cerrar al público al contrario siempre va a permanecer abierto para todas aquellas personas que quieran irlo a conocer y por supuesto visitar el lugar donde se encuentran los restos del charro de Huentitán y esto creo que don Vicente Fernández lo hubiese querido al igual que esta petición que él quiso y que su familia la cumplió la cual era partir en su rancho lo que comentan es que la tarde del sábado lo habían trasladado a este lugar y fue por la noche que lo desconectarían Esta persona comenta que cuando Vicente Fernández tuvo la caída y fue ingresado al hospital aún podía hablar y le diría a su esposa que si su estado de salud se complicaba él se quería despedir de todos y partir en su rancho y que si veían que lo mejor era que lo desconectaran pues que lo hicieran Así que doña Cuquita les comentaría esto a sus hijos y quedarían a hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de Vicente Fernández y antes de que fuese a partir en el hospital pues decidieron llevárselo a su rancho además que lo planificaron muy bien para que los medios no se enteraran ni las personas Al parecer llegaron con Don Vicente al rancho como eso de las 3 de la tarde el mismo sábado 11 de diciembre Allí la familia estuvo junto a él y como eso de las 11 de la noche fue que lo desconectarían y afirman que se fue tranquilo y feliz con todo lo que él había logrado Si te gustó el video dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook Esto fue Famous Close Up Nos vemos en un próximo video